El acoso y la violación El acoso y la violación siempre fueron castigados drásticamente desde las primeras leyes de la humanidad. Tienen que ir directamente a la policía. Nosotros como médicos, como profesionales de la rama ginecología y eutetricia, podemos dar un examen visual y decirle lo que tienen. Las agresiones sexuales forman parte de nuestro día a día. Están en cada calle por la que pasea una mujer mientras escucha algún comentario desagradable que muchos entienden como piropo. Se hallan cada vez que alguien te toca sin permiso en un lugar que no permitiste o en el camino de regreso a su casa. Se encuentran en Ecuador y en todas partes. En las universidades más prestigiosas, en la metro, en tu lugar de estudios, hasta en tu familia. La violencia sexual es una pandemia mundial, pero no la vemos o no la queremos ver. Las agresiones sexuales son invisibles, voluntariamente invisibles. Cuando ha sido una violación por estos medios, de pronto rasgaduras o penetración, el paciente llega a la consulta. Hay muchos pacientes o padres que vienen acompañados a sus hijos, asustados, llorando, y buscan un medio en el cual uno les diga qué le hicieron a su hija. Bueno, para esto nosotros tenemos que ponerlo en una mesa ginecológica y examinarlo. Actualmente, la evolución a partir del 2005 hace que los delitos de violación se hayan hecho en un solo artículo todas las modalidades de la violación. La violación vaginal, la violación anal, la violación oral, las diferentes formas análogas a la violación como la introducción de objetos en las cavidades sexuales. O sea, todo está transformado y unido en un solo artículo, tanto para el acoso, en un artículo, como para la violación en otro artículo, en el Código Orgánico Penal Interno. Es decir, se incrementó incluso los tipos de penas y se incrementó la etapa que antes era mínima, por ejemplo, menos de 12 años, así la niña hubiese dado su consentimiento, se constituía en violación o pelegis. Ahora se subió a 14 años para agravar mucho más la situación del presunto sujeto agente de la violación. Es decir, el Estado ha tomado todas las precauciones para sancionar drásticamente. No hay una semana en que los medios de comunicación no publiquen algún caso de violación o de acoso sexual. En los últimos cuatro años, Ecuador alcanzó la cifra de 27.666 sucesos, sin contar los que no han sido reportados. Y durante este periodo, solo hubo sentenciados en 923 casos. La provincia de Guayas es donde más ocurren estos hechos, siguiéndoles las provincias de Pichincha y Manaví. Hay muchos impactos a largo plazo, consecuencias a largo plazo. De las más comunes, empezando por el tema del autoconcepto, el autoestima. ¿Qué valgo yo? Y esto se da por muchas cosas. No solamente por el tema de qué valgo yo que me sucede todas estas cosas y no puedo escapar de ellas, sino que a veces los chicos logran decir algo. No quiero estar con esta persona o esta persona me ha estado molestando. Lo dicen de cualquier manera o incluso lo dicen bien claro y los padres no hacen nada. Y entonces ahí sí es un, tú no vales nada. Peor cuando le dicen cállate, no digas nada porque es tu padrastro o cállate, no digas nada porque es tu abuelito. O sea, pueden pasar muchas cosas a largo plazo. Entonces todo depende de cada caso, por así decirlo. Pero siempre en el autoestima, en el autoconcepto, en cómo valgo yo como persona y si me han cuidado, si valgo ser cuidado y también sobre mi cuerpo. ¿Qué valor tiene mi cuerpo? ¿Para qué sirve? Si está siendo utilizado de una manera tan brutal, ¿sí? Va a afectar la imagen o para qué sirve mi cuerpo. También mucho en la parte sexual. Siempre afecta en la parte sexual de diferentes maneras para cada uno. En ocasiones a algunos les da por ser muy promiscuos. Tenemos que indicarle cuando vienen a la consulta que si ellas en el mismo momento han sido violadas, ultrajadas, podemos darle una pastilla del día después que se llama. Pero esto es una prevención. No, eso no es abortivo. ¿Qué sucede? Que la pastilla del día después uno la aplica, se la toma la paciente para que venga una menstruación. Pero si por algún motivo ya se fecundó el lóbulo con el espermatozoide, no provoca un aborto para que quede claro que es la pastilla del día después. Pero solamente es un riesgo que se toma por si acaso se puede ayudar en algo a esta niña. Una figura que tenemos como autoridad, un familiar, profesor o jefe, que hace que sientas que el error lo cometiste tú. Son varias las razones para que, desde los afectados o sus representantes, no se denuncie por temor a la revancha, por dependencia económica, por evitar más problemas familiares, por el que dirán. En otro ámbito, por la desconfianza ante la administración de la justicia, la falta de recursos para seguir un juicio, el tiempo de duración del proceso, su ineficiencia y en muchas ocasiones, la mentalidad sexista y racista de los administradores. Mi historia fue no personal, me pasó a mí, sino lo observé y tuvo repercusiones en mí. Cuando yo tenía 6, 7 años de edad, me tocó observar una violación sin saber qué era una violación. Era un niño y me tocó observar cómo una persona de 60, 65 años de edad penetraba a un niño de mi edad y el niño no sabía qué hacer. Fue muy duro para mí observar eso porque era un niño y es horrible saber que tú vas a vivir todos los días de tu vida con el miedo a que te pase lo mismo o con el miedo a que le pase algo parecido a un familiar tuyo. No puedes dormir es totalmente feo porque es algo que te atormenta. En mí tuvo repercusiones psicológicas, yo no podía dormir, yo no podía salir a la calle porque tenía miedo de que me pase algo parecido y la verdad era que cuando fui a terapia psicológica me detectaron que yo tenía un problema a raíz de eso que afectó mi corazón. Pero no todo está perdido en Ecuador porque hay personas que están ayudando a que cambien y mejoren las leyes y los derechos de las personas que han sobrellevado esta injusticia. Nos referimos a la campaña Ecuador dice No Más dirigida por la fundación No Más organización sin fines de lucros dirigida por Paola Andrade y Ricardo Vélez sobrevivientes de abuso sexual intrafamiliar. En 2016 fue donde comenzó toda esta campaña que ayudó a que muchas voces dieran su grito de auxilio y contaran sus historias para dejar de ver a los abusos como un tabú en nuestra sociedad. Nos dimos cuenta que eso no nos llenaba finalmente. Siempre había una carga de dolor siempre buscábamos llenarnos de trabajo para poder olvidar lo que había ocurrido y nuestros hijos también vivieron un poco de sus padres muy aprehensivos muy desconfiados siempre pendientes que no les pasara nada pero también con mucho dolor. Entonces comenzamos esa búsqueda y encontramos este propósito que cambiamos la pregunta uno siempre se pregunta ¿por qué me pasó esto a mí? ¿por qué siempre me pasa las cosas? ¿por qué siempre esto? Y cambiamos esa pregunta al ¿para qué? ¿para qué me ocurrió esto? Y ahí surge el propósito de Ecuador y eso no más. Hombres y mujeres entre sí se hacen estos comentarios y esto nos da a entender que tenemos que hacer un cambio total como sociedad. Una agresión sexual no se la pide ni se la desea. Este es un problema que nos incumbe a todos y por ende debemos estar en la capacidad de contribuir en la lucha de este tipo de maltrato. Si conoces a alguien que sufrió o está pasando por esto no calles no dejes a tu agresor libre pelea y pelea hasta que se haga justicia. Un hombre no puede sufrir de violación se tiene que defender de seguro ella andaba vestida como una cualquiera ¿pero por qué te juntas con esa gente? Es tu culpa ella debió haberlo permitido Es hombre siempre se hacen las víctimas Él dijo que tú le diste su consentimiento Es tu palabra contra la suya Ella lo provocó Él la provocó Denuncia No calles Paremos de esto ya Por un Ecuador libre de violencia Es importante que sepas que tienes que hablarlo tienes que contárselo a alguien Se puede estar mejor Si tú lo hablas si tú lo lo sacas dentro de ti y buscas ayuda puedes estar mejor Puedes dejar de vivir solo este infierno que es haber vivido un abuso sexual Buscar ayuda de un profesional que sepa sobre el tema Aprender a confiar nuevamente a saber que no fue tu culpa no fue tu culpa Yo te creo Yo te escucho Yo estoy para ti para poderte ayudar y vas a estar mejor Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tienes que saber Hay muchas personas como tú que han pasado esto y hay muchas personas que como tú pueden estar y han estado y están mejor No te quedes solo Sal Habla Busca ayuda porque tú mereces estar mejor No te quedes solo